Y se cortaron los lobos pero con super tamarindo Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Yo no sé lo que le pasa a las benditas mujeres Siempre nos viven celando y dicen que muchos nos quieren Si uno llega con chupones o la espalda arañada Le esconden una cosita y no nos vuelven a dar nada Aunque muchos la critiquen y la vean como un demonio La otra es la que le pone la pimienta al matrimonio Porque un duro matrimonio después que ha pasado un mes Es una cruz tan pesada que hay que llevarla entre tres Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Cuando uno llega tarde las encuentran levantadas Y le examinan el arma pa' ver si está descargada Le ponen el hombro la ropa y le esculcan los bolsillos Y revisan que no traiga pintado los calzoncillos Si este milagro se diera yo lo tendría de moda De conseguirme a la otra a gusto de mi señora Y saldría con las dos bien sabroso pa' randear Mientras una sirve el ron la otra me saca a bailar Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Si las dos fueran amigas no tendría nada de malo Porque serían cuñadas pero del mismo palo Y si el rey Salomón tuvo mujeres como Arroz Yo no veo ningún problema que yo pueda tener dos Si fueran bien amiguitas yo no pediría de más Lo único que yo quiero es que las dos vivan en paz Y una noche con las dos sería una maravilla Pues mientras la una llora entonces la otra chilla Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Que mi mujer y la otra se que las